¿Qué es la tradición de la tradición de Ramón Llull? Delante de vosotros, caballeros y damas, soldados de la Orden de Santiago y del hospital, como todos sabemos, pertenecen al oficio de la caballería en cuanto al alma y decidme, si no están justificadas todas estas razones en esta persona, justicia, sabiduría, caridad, lealtad, verdad, humildad, fortaleza y experiencia. Arrodillaos. Yo os ordeno, caballeros de la Orden de Santiago de la Espada, por ser poseedor de estas virtudes, en el nombre de Dios, de Santiago Apóstol y del Rey. Alzaos. Y para que defendáis tierra, fe y honor, os hago entrega de... El primero, el gambesón. El gambesón que os protegerá de los golpes de los enemigos. Significa fortaleza ante las adversidades. El otro, el barrio. El barrio. El barrio. El barrio. Te corren por aquí, no te preocupes. Vale. ¡Una lóriga! Ayudele con... La lóriga, tanto de la cabeza como del cuerpo. Significa castillo y muro contra los vicios. Porque un caballador de San Diego, al menos de puertas para afuera, es castro puro y... No sabemos lo que pasa luego por la noche. Que ayer me vino sin calzas. Arrodíllate y sientes más fácil. Ya está sufriendo como caballero. Un equipo. Tiradme, 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 tiradme. No hay que saquen la cabeza primero. Eso... Cosa importante. Y baja. Camiseta manga corta. Baila. 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 Vale. Eso no se lo ajuste. Un yelmo. Para significar... Para significar vergüenza. Porque un caballero sin vergüenza no abezará la orden de caballería. Su espada. Su espada. Su espada. Su espada. ¿Estás cogiendo? Baila. Y el hacha. Una espada. Labrada en semejanza de la cruz. Para destruir a sus enemigos haciendo justicia. Lo asesino. Estudíais que me iba a quedar solo ¿verdad? Por algún motivo ¿ te intuíais que me iba a quedar solo? Intuido, intuido. Figuremos que sea. Ala, es enfocado. Está atacando pero atacando. ¿Mi hija está atacando su madre? Sí. No tiene espada, de momento, porque ella tiene dientes ¿Se va a casar? No, no Bueno ¿Nadie se va a casar? Si se van a casar, ¿quién es la novia de los dos? Que se ha expuesto en el peor sitio Empullaré vuestra lanza para significar verdad Un escudo En representación Del orden de caballería frente al enemigo Y una seña que será vuestra capa Para que todos los enemigos Os reconozcan como caballeros de la orden de Santiago de la Espada Don David de Beliana Salid ahora del castillo Y mostrad orgulloso vuestra nueva condición ¡Saludad al caballero! ¡Felicidades caballero! ¡Saludad! ¡Saludad! ¡Ya no podéis salgazar, besad y lo que queráis! Y yo por delante Uno de los momentos que me han adoptado ha sido Que cuando he levantado mi espada Solo he visto más espadas y sonrisas Seré merecedor de esas espadas y esas sonrisas Y que sea pues que siempre que vengas a hacerme una pregunta, siempre tendrás mi respuesta y mi puerta abierta. ¿Y cuántas cosas te va a preguntar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Ya le ha venido aquí! ¡Dame un abrazo! ¡Venga, un abrazo, caballero! ¡No me pinchan! Es que me vas a manchar la túnica. Me había engañado, muy bien. Me había engañado, ¿eh? No, no, me quedas sin palabras. ¡Qué bonito! ¡No lo esperaba! A ver, que te entretienes por ahí, no sé qué estabas haciendo... ¡Por beber, por beber! ¿Qué más? ¡No, no, 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 no! Es que no es fácil engañar a este. Que es casto, pero no has tenido. ¡Qué, qué, qué! ¡Casquara burba arriba! ¡Y, caballero! ¡Protate un poco! ¡Mmm! ¡Madre mía! ¡Qué cura, cura, tío! ¡Qué cura, cura, tío! Oye, que habían curas castros. Oye, es verdad. ¿A uno que otro? Yo no. A uno, ¿verdad? En algún sitio del mundo habrá uno, ¿no? Pero a verlo en los Lailos. ¿Esto no sepa que la huevo suyo? ¿No? David. ¡Espate! 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 Ya no oye, ya oye. ¡Ah, la mujer, la mujer! ¡Ay! ¡La contractura que tengo! ¡No sois los cabrones! ¡Déjame sin palabras a mí! Con lo del lenguaje que soy. ¡Vale! ¡Albat! ¡Ya! ¡Cállate! ¡No te quitar nada! ¡Ahora tienes que entrar albar así! ¡Buenas! ¡No te quitar nada!